... ...mucha animación en el circuito permanente del Jarama... ...con motivo del 23 Gran Premio de España de Fórmula 1... ...que presidieron los Reyes... ...un galardón ya histórico... ...que empezó a ser disputado nada menos que en 1913... ...para los aficionados a los datos... ...agregaremos que los circuitos elegidos... ...fueron unas veces el Guadarrama... ...bastantes Lasarte... ...y otras Pedralbes o Montjuic... ...pero regresemos al Jarama... ...donde los actuales corredores... ...con el italoamericano Mario Andretti... ...configurado como gran favorito... ...inician la prueba... ...Andretti arrancó muy bien... ...mientras que su compañero de línea Lafitte... ...perdía algún terreno... ...en el primer paso por la meta... ...ambos invaden en cabeza... ...seguidos por Reutemann, Regachoni y otros... ...el español Villotta ocupaba el puesto 22... ...luego con Andretti, siempre destacado... ...se comenzaron a clarificar los puestos... ...Villotta, que realizó una excelente carrera... ...también recuperaba posiciones... ...en la vuelta 12... ...el francés Lafitte, que se revelaba... ...como el más serio contrincante de Andretti... ...tuvo un pinchazo... ...y aunque reparado el percance... ...hizo una remontada impresionante... ...no pudo presentar de batalla en debida forma... ...en la vuelta 17 Andretti y Reutemann... ...iban en cabeza con Villotta en el puesto 18... ...a 10 vueltas del final... ...Watson, que iba el quinto... ...tuvo que retirarse... ...no sería esta la única incidencia... ...mientras tanto se veía que Reutemann... ...no podía con Andretti... ...y la prueba empezó a ser monótona... ...y la prueba empezó a ser monótona... ...se veía que haré la prueba... ...debo, debo, debo. Al cabo de casi una hora y tres cuartos, Mario Andretti se alzó con la victoria. No había rodado muy fuerte, pero sí en cambio con gran regularidad. Su media fue 147,7.